Casi somos los 20 suscriptores y YouTube me ha dado la placa de los 20 suscriptores que está abajo de mí, yo estaba esperando la placa, pero al fin, después de la placa de los 10 suscriptores Ahora aquí está la placa de los 20 suscriptores, aquí está, es de color amarillo, de color amarillo y el logo de YouTube también, y dice, con, 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 congratulations for 20 subscribers Y ahí se ve mi nombre, RMS Titanic 1912 Estoy muy feliz Lo voy a dejar aquí Muchas gracias, muchas gracias por los 20, por casi la meta de los 20 suscriptores Y bueno, ya, adiós